Desde Copetrol se dieron a conocer algunas recomendaciones para identificar ofertas falsas de empleo a su nombre. En primera instancia, por ningún motivo se deben hacer pagos o consignaciones bancarias por capacitaciones, examen o inscripción para procesos de selección. Por otro lado, en caso de conocer alguna persona que mencione ser trabajador de Copetrol y promete facilidad en el proceso de vinculación, debe desconfiar inmediatamente de esa información. A su vez, no se deben seguir procesos de selección que aparecen en las redes sociales que no son oficiales de la compañía o empresas contratistas. De acuerdo con esto, se debe también evitar responder mensajes de WhatsApp que lleguen a nombre de Copetrol. Asimismo, no debe entregar sus datos personales o documentos de identidad a personas inescrupulosas. Por lo tanto, se debe estar alerta a toda situación y actuar con la mayor precaución. Finalmente, Ecopetrol hace una alerta a los ciudadanos a estar atentos y verificar cuando lleguen correos electrónicos personales o informales. El único corporativo oficial que tiene la estatal petrolera es arrobaecopetrol.com.co